Aquí estoy al pie del cañón con la farándula, no sin antes decir cómo va el rating, antes de comentarles la noticia que tengo aquí embuchada, el rating pensamos o pensaron Hacia el desafío ayer Que con lo del desafío Masterchef iba No pudieron tampoco Pero de largo sigue pasando el desafío hombre y está, oiga esto si ya es, yo creo que ya está humillante El Masterchef está entre Erkay, que es esas novelas turcas, y vecinos, que es la repetición 2 Ay, por alá que se jodió el rating O sea, imagínese, Masterchef 6 puntos, vecinos 7 y Erkay 5, puestos 6 No, bueno, en fin, eso es el rating Ahora, esta noticia que tenía embuchada tiene que ver con el rey de la bachata Prince Royce Bueno, no dirán que Romeo Santos, pero a mí me parece que Prince Royce ¿Te gusta mi bachata, amiguita? Exacto, pero este es Prince Royce Imagínese que Prince Royce, Prince Royce Estaba casado con una chica que se llama Emeraude Tovía Ah, no, de razón Decían Emmy, Emmy, Emmy Como las ambulancias Las ambulancias Y oyentes de Tropicana llevaban 8 años de relación Entonces imagínese el tipo 8 Seguramente 8 años Dedicándole sus canciones Claro El amor Darte un beso Además es espectacular Terminaron Y les dejo entonces esta pregunta Si usted fuera Prince Royce, un tipo famoso con millones de seguidores ¿Eh? Usted pasaría la tusa calladito en su casa Silencio O se pone a hacer un live de Instagram hartando como un animal Ah, si es Gina Calderón, sí Sí, depende Bueno, se lo dejo a su gusto porque usted acaba de decir Gina lo haría Ahora del castillo también Sin hacer el live, ¿no? Petro también lo haría, sí Bueno, el tipo lo hizo Y entonces le están cayendo Que cómo es posible Prince Que cómo No, pues hay que entender que uno entusado Pues imagínese 8 años de matrimonio Yo también estaría destruido Pero no para hacer videos en Instagram, amigo El caso es que la gente le está cayendo Yo también, digamos, siento pesar Pero no estoy de acuerdo con haber hecho eso pues en vivo O con haber compartido eso en las redes sociales Y es que está muy buena la ESO, más o menos A mí me parece que sí Porque por una fea uno no se despecha No, no Uno agradece al cielo No, ahí se quiera, los tiempos de Dios son perfectos Buenos días Ayer fue el día de la mujer y se la pasaron echándole flores Y hoy sí apuntes mis ojines No, pero es que ahí fue así linda Ahí fue así linda